En nombre del Grupo Memoria, de los compañeros que nos han acompañado en la construcción del grupo y que no están y en el recuerdo de los 30.000 desaparecidos que no pueden celebrar en este momento con nosotros la construcción de la democracia. Los organismos de derechos humanos pusimos el cuerpo en la calle, pusimos el alma en la construcción con altos y con bajos y seguimos transmitiendo a las generaciones futuras con el trabajo de archivo y reconstrucción de la memoria que es nuestro compromiso para que la verdad se conozca y seguimos trabajando con todas las demoras que pueda tener la justicia y acompañados por las instituciones de la República en la justicia, el juicio y castigo a los responsables de genocidio. Así que, bueno, nuestro reconocimiento a todos. 10 de diciembre de 1983, 10 de diciembre del año 2008. Hace hoy exactamente 25 años que el pueblo argentino recuperaba la democracia, pudiendo elegir y ser elegido para dirigir los destinos de la patria en paz y libertad. Pero eso no fue fácil. Muchas mujeres y hombres lucharon para llegar a ese instante. Es muy difícil, después de todos los discursos, hacer un discurso que no caiga en conceptos comunes. Creo que prácticamente todos los que hablaron han redondeado estos 25 años memorables de vida democrática. Pero, de todos modos, quiero agradecer y felicitar al presidente del Consejo del Liberante por hacer este homenaje a los 25 años de libertad y democracia. Remontarnos, o mejor dicho, ir hacia atrás a 1983, es recordar también el dolor que yo personalmente sufría en las elecciones del 30 de octubre de 1983, al haber perdido la elección con el amigo y con vecino Américo Reynoso. Fue una elección pareja en Tandil. Recuerden ustedes que Alfonsín, que ganó la presidencia de la República en Tandil, sacó aproximadamente 27.000 votos, o más de 27.000 votos, y Luder 20.800 votos. Y en Tandil, Américo Reynoso, con 22.800, me ganó a mí que saqué 22.100 votos. Muy reñida. Incluso los otros días hablábamos con Américo, cuando llegaron los votos de Vela, Américo dice que sufría tremendamente porque Vela emparejó la elección en ese momento. Por eso el recuerdo de aquello a mí, cuando asumía Américo, cuando asumían los 10 concejales justicialistas y los 10 concejales radicales, me quedó un, no lo puedo negar, un efecto amargo, porque yo me había hecho la ilusión de ganar la elección. Además, los peronistas no estamos acostumbrados a la derrota electoral. Nos creíamos soberbiamente que siempre teníamos que ganar. Y recuerdo la cachetada que nos dio Alfonsín y Américo acá en Tandil, ¿no es cierto?, el dolor que nos provocó en aquella oportunidad. Señor Presidente del Consejo de Liberante, muy agradecido por esta invitación para compartir con tanta gente conocida, con los comecinos, con gente que hemos compartido responsabilidades en este municipio. Yo soy más reciente que Gino y que Américo. A mí me tocó reemplazar a un intendente constitucional que estaba transitando su tercer periodo, don Julio José Zanatelli. Por enfermedad tuvo que renunciar y completé el mandato, como ustedes saben, yo. No fueron épocas muy fáciles de sobrellevar, pero con la colaboración de mis colegas del Consejo de Liberante y con los que compartí momentos muy buenos, debo confesar que mi trabajo siempre fue en la fase ejecutiva. Nunca había participado de un organismo colegiado. Y ahí aprendí a compartir con 19 pares, intercambiar ideas, ceder, cosa que no me es fácil, y consensuar y llegar a la mejor solución de los problemas que nos presentaban. Ese Consejo en su momento se puso a la par para transitar estos momentos difíciles, que también son ejemplos de esta vida democrática que estamos transitando, porque nuestras leyes tuvo el remedio para que, a pesar de cuatro o cinco presidentes que duraban muy poco, haya una salida transitoria hasta poder llegar a las elecciones con el gobierno del doctor Eduardo Eduardo. Hay deudas pendientes, hay deudas pendientes con la gente. La deuda que yo creo que en la cual debemos trabajar es fomentar la participación de los vecinos en las distintas responsabilidades políticas, la participación en los partidos políticos a los que hay que darle vida porque son la base de la democracia. Y fundamentalmente trabajar con los jóvenes. Permítanme comenzar estas breves líneas con una cita de Octavio Paz. Sin democracia, la libertad es una quimera, supo escribir el poeta mexicano. Hoy se cumplen 25 años de nuestro regreso a la civilización. Muchos de nosotros, aquel 10 de diciembre de 1983, nos dispusimos a iniciar un viaje pleno de incertidumbre, pero también de vitalidad con el entusiasmo recobrado. Quizás no sabíamos claramente a dónde nos iba a llevar el barco de la democracia, pero sí sabíamos, sin ningún tipo de duda, a qué siniestro puerto no queríamos volver nunca más. Democracia es el ejercicio de la libertad y de los derechos, pero también igualdad de oportunidades y distribución equitativa de la riqueza, los beneficios y las cargas sociales. Tenemos libertad, pero nos falta igualdad. Tenemos una democracia real que nos permite elegir a nuestros gobernantes, opinar, debatir sin temor, pero coja e incompleta y, por lo tanto, insatisfactoria. Es una democracia que no ha cumplido aún con algunos de sus principios fundamentales, que no ha construido todavía un territorio sólido que incluya a los desamparados y excluidos, y no ha podido tampoco aún, a través del tiempo y de distintos gobiernos, construir puentes firmes que atraviesen la dramática fractura social provocada por la aplicación e imposición de los modelos socioeconómicos, insolidarios y políticas regresivas. Esa es la tarea que deben cumplir los gobernantes de ahora y en el futuro. Sé que no es fácil, pero si pudimos romper con los prolongados ciclos de dictadura y hoy celebramos 25 años ininterrumpidos de democracia, también podremos alcanzar una sociedad en la que todos puedan proclamarse ciudadanos libres.